¿Ya visitaron la nueva página de A que te ríes en internet? ¡Claro! Ve, le estoy diciendo que hay videos Y yo pude descargar un wallpaper de los fabu Ey, hay fotos, chistes y todos los sketches que usted no vio o se perdió los puede ver ahí Y la cuenta de Twitter con más crecimiento es la nuestra AQTR Benevisión Porque A que te ríes es... En televisión Y en medios alternativos Fabu, fabuloso, loso, pausa, soñado Ey, vengan para que vean a los mujerones de A que te ríes en la página de internet Me tendréis que matar ¡Hum!